Cristiano Ronaldo es y seguirá siendo Mr. Champions, en esta nueva jornada lo demostró y sigue aumentando sus abrumadores registros goleadores. CR7 marcó un doblete en la Champions, Cristiano dejó el fútbol europeo, pero no se olvida que la Champions es su torneo favorito. Si bien ahora disputa la Champions asiática, pero eso no impide que siga luciéndose, marcando golazos y completando un doblete. En la segunda parte Cristiano Ronaldo marcaba este brutal golazo de zurda desde fuera del área, un disparo directo al ángulo imposible para el portero rival. Por supuesto que Cristiano lo celebraba con su cara de sí, esos goles hago yo, junto a su tradicional siú con la grada. Pero no sería el único grito de gol para Ronaldo, quien completó su doblete en la victoria del Al Nacer en la Champions asiática. Un doblete memorable para Ronaldo, quien lleva un registro de 43 goles en este 2023, dejando con 40 Haaland como los máximos goleadores del fútbol mundial. Nadie, absolutamente nadie, ha marcado más goles en este año que Cristiano Ronaldo. A sus 38 años Cristiano está nuevamente en su prime, con este nivel seguramente tendremos Cristiano para largo. ¡Gracias! ¡Gracias!